Música 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 Heyy, pues muy buenas a todos Yo soy Jack Estamos de nuevo en The Messenger Bien, nos quedamos aquí Ah, te lanzan Bien Ok, algo nuevo aprendido Y puedo Y puedo Cambiar Ok Bien Este es un interesante concepto Ah, pero puede llegar así No sé para qué le hago de cuenta Ok, a ver Ah, ya Pues como no Ah, cierto que tenemos que ver Lo de El mapa Y ahora no hay... Ah, ya que ya hemos venido, cierto A ver No hay Se puede hacer eso Listo Uh Vamos a cambiar de tiempo Bien, hay que otro problema Esto es como una... No, es cierto que tenemos un poquito más de vida Uy, cierto que esa cosa... No hay que ver Un poco... reeee... Pero no te vayas para allá Pero como que el agua nos gusta Si según podemos Uy A ver si pero Eres todo crítico Ya no Ok Digo si no nos vamos a andar moviendo ahí Ok Vamos Uy casi me Ah también puedo para abajo Vamos Ok Bueno no esta necesario No Ya dice no esta necesario Tener que pasar los dos ¿Ves los brinca? Bueno, es que a mi casi me ha dado bien. Ahora. 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 Uff. Bien. Bien. Voy tanto para arriba como para abajo. Uy. O bueno. Tal vez. No. Trabajo no hay. No te avientes. Uff. Cómo lo voy a decir. bien ah, por fin ahora pasamos ahí está ahora no hay problema no 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 ahí está ahí está ahí está no 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 puede ser no no vamos jajaja 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 muy bien no o sea de contacto hace rato esto no me costó no sé por qué ok vamos 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 les pego de más por si las dudas vamos 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 Ah, ya está en este Ok, ya está aquí A ver, esperamos que sí Digo, ¿por qué no puedo pasar? Ok Esperamos que sí sea Estas cosas tardan mucho Bien Pues yo creo que como por aquí Pues bueno amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jig, no denle like, compartir, suscribirse Si les gustó No denle like, compartir, suscribirse Si les gustó Bueno amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jig, no denle like, compartir, suscribirse Si les gustó Adiós ¡Gracias!